El primer mandatario estatal, Silván Aureoles Conejo, afirmó que no descansará hasta tener plenamente pacificado a Michoacán y que tiene que prevalecer el Estado de Derecho, el respeto y la aplicación de la ley, esto durante el marco de la Cuarta Reunión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán. Durante la reunión, el gobernador destacó los datos emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los que la entidad ya no aparece como uno de los estados con altos índices de secuestros y homicidios dolosos, extorsiones o robos de vehículos. Al respecto indicó que hoy por hoy, gracias a los esfuerzos de todos, se están logrando importantes avances en la materia. Por último, precisó que en Michoacán solo debe de haber una policía, por lo que ya se inició el proceso de regularización de los grupos llamados autodefensas y en dos semanas se estará liquidando a todas y todos con su reconocimiento y con un incentivo económico. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.